Se cerró la jornada 12 del fútbol mexicano de la liga BBVA en su rama femenil en su torneo Guardianes 2020. Como cada semana aquí en Noticias Pamboleras te tenemos el resumen de la jornada al igual que la tabla general tras el cierre de esta semana y por si no fuera suficiente los partidos que nos esperan para la siguiente jornada que será la número 13. Así que quédate hasta final de este vídeo. La jornada de la liga MX femenil comenzó con un duelo entre el conjunto del pobre femenil contra el Necaxa que terminó en un discreto empate a cero goles. Donde hubo goles pero no sorpresas fue en el partido cuando las chicas de Tigres femenil recibían como local al conjunto de León, duelo de fieras que terminó con un marcador de tres goles por uno a favor de las universitarias. Las que están imparables son las chicas del Atlas femenil ya que con tremenda ofensiva propinaron una goleada de cinco goles por cero al conjunto de FC Juárez femenil. Las que no levantan y cada vez se aleja más de los puestos de arriba son las chicas del Cruz Azul femenil ya que esta semana cayeron como locales tres goles por uno ante el conjunto del Toluca femenil. Donde hubo empate pero con muchos goles fue en el partido de las Potosinas. Atlético San Luis se enfrentaba al conjunto de Chivas femenil, partido que nos regaló un par de goles y terminó en un marcador de dos a dos. Las del Querétaro no tuvieron problema cuando enfrentaron a la comarca lagunera ya que terminaron ganando dos goles por uno como locales. Por su parte Monterrey femenil logró hacer una visita perfecta a la América femenil ya que terminaron ganando dos goles por uno. Este partido hubo una afectación. Jennifer Muñoz se terminó fracturando la muñeca y va a estar cuatro semanas fuera. Animo crack. Las Tuzas del Pachuca no se tentaron el corazón y derrotaron tres goles por cero al conjunto del Mazatlán femenil. Tuvo doblete Viridiana Salazar. Virigol. Y la jornada 12 se cerró con el duelo entre Tijuana femenil contra Pumas femenil. Duelo que terminó en un empate a cero goles. Por su parte en noticias pamboleras les mostraremos la tabla general tras 12 jornadas concluidas en este torneo. Tigres femenil como líder general con 34 puntos. Monterrey femenil con 33 puntos. Atlas femenil que está dando las sorpresas se coloca como tercer lugar momentáneo con 29 unidades. Chivas femenil como cuarto lugar con 29 puntos. América femenil con 24 puntos. Pachuca femenil con 22 puntos. El lugar número 6. Pumas femenil con 21 puntos. Lugar número 7. Querétaro femenil con 20 unidades. Es puesto 8. Toluca femenil con 13 puntos. Es puesto 9. Mazatlán femenil. Es puesto 10 con 13 puntos. Puebla femenil en el lugar número 11 con 10 puntos. Atlético San Luis con 10 puntos. Lugar 12. Santos Laguna con 10 puntos. Lugar 13. FC Juárez. Femenil con 10 unidades. Cruz Azul femenil con 9 puntos. El lugar número 15. La Fiera del León femenil con 9 puntos. El lugar número 16. Las Centellas del Necaxa con 7 puntos. Lugar número 17. Las Sholas de Tijuana. Sotaneras de la tabla general en el lugar número 18. Recordemos que las Sholas de Tijuana son dirigidas por nada más y nada menos que el exdirector técnico de la sub 20. Frankie Oviedo. La tabla de goleo quedó de la siguiente manera. Katy Martínez tiene 11 goles y es de Tigres femenil. Deciré Monsiváis rayadas con 10 goles. Alisson González cuenta con 10 goles. Es del Atlas. Alicia Cervantes cuenta con 10 goles. Es de la Chivas femenil. Y Daniela Espinosa que ahorita es la goleadora histórica del equipo. Cuenta con 9 goles y es de la América femenil. Los partidos de la jornada número 13 de la Liga femenil MX quedan de la siguiente manera. Para el día 29 de octubre. La Fiera del León recibe en casa a Gallos Blancos del Querétaro femenil. Para el 31 de octubre. Mazatlán femenil recibe en casa en el estadio Kraken a Cruz Azul femenil. Toluca femenil recibe en casa a Atlas femenil. Para el primero de noviembre. Puebla femenil recibe a Tigres femenil. Las centellas del Necaxa recibe en casa a Santos Laguna. Para el 2 de noviembre. Las chivas femenil recibe en casa a Tuzos femenil. FS Juárez femenil recibe en casa a las Águilas de la América. Las rayadas reciben en casa a Pumas femenil. Y en un partido que necesitan que están urgidas de puntos. Las cholas de Tijuana reciben en casa al Atlético de San Luis. Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Pero antes de finalizar no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales que es Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Nosotros somos Noticias Pamboleras y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.